No sé cuánto tiempo me doy Aprovechemos el hoy porque es hoy Baby tengo el alma desiratada No me ve bien la mirada tapada Siempre peleando por alguna pavada Cuando te beso no recibo nada Sé que la vida no es cuanto dejada Tampoco pesadillas pesan las alas Ya no confío en ninguna palabra El abracadabra Cuando se va de la ticote Me tiro un cal y pienso que Ya no quieren conmigo que Que fue lo que hiciste ayer Ahora ya no me quieres hablar Cuéntame si hiciste algo mal Te llenas bajos de lástima Me gusta y no te podré olvidar Mami bésame Vamos pa' donde esté Yo sé que quiere Mami préndete Dale, préndelo Que te me demolo Que yo sé que vos también me querés Cuando se va de la ticote Usa mi brazo de abrigo Susi no me ve de amigo Su novio si enemigo Tomo un tomo para olvidar El espejo dice comida Abajo desde la mañana vida si no es sana Esperando que se me pase como fase Hace, hace tiempo busco resultados Me crucé sustancias, todo descontrolado Todo desaforado Sumergí la cara y casi que me ahogo Luego yo me dije que este no era el modo Pero volví Como hacen todos buenos, casi todos Es difícil navegar cuando está dentro del ojo Difícil confiar Dando las manos te agarran el codo Bésame, mi amor No sé cuánto tiempo me da Aprovechémoselo porque soy El que soy Tengo ojos pa' una sola y esa es la voz El control pasó las horas perdiéndolo Corro en círculo como post malón Dime si te pregunte que salga el sol Que se me sangra el corazón, por favor Bésame, bésame, como si fuera la última vez Miro pasar el tiempo, mi muñeca Me da mucho miedo no volverte a ver Pasan los segundos, minutos, las horas Las noches, los días, si estoy menos cuerdo Te pinto cuadros, te hago melodías Para que lo nuestro siempre sea terno Bésame, mi amor No sé cuánto tiempo me da Aprovechémoselo porque soy Porque soy Y ese bebé que te fallé Que me caí, me levanté Lo perseguí Y no paré, lo conseguí Y ahora me ve Que esperas en mí Si a ti te di como a nadie le di Si a ti te vi como a nadie yo vi Bésame, llámame, bésame, sálvame el tiempo Sabes si me besas me sanaré Te pido el último kiss Te pido el último kiss Me desalmo, baby, dámelo please Aprovechémoselo porque Solo yo sé todo lo que pasé Como coroné con solo mi fe y ahora no ven como cambian Ya no espero nada de nadie Listo No me recito porque resucito Son mis requisitos Son mis requisitos Ponerte en mi sitio Sos un hechizo Y estoy como adicto Me van en el piso Parece un delito Con este verso quizá me desquito Estoy cayéndome del cielo Solo necesito Que esperas de mí Si yo a mí me estás te di Bebo ahora te hice feliz Pero siempre estaré aquí Esperándote Extrañándote Mi cuerpo reclamando tu pie Bebo, vámonos Bebo, vámonos Que la ciudad grande Y es todo para vos Solo mamá, dale, mi amor Que extraño tu voz Si tú no estás No necesito yo Yo, yo Esa, esa me enamoré No sé cuánto tiempo me doy Aprovechemos el hoy porque soy Hoy porque soy Hoy porque soy Aprovechemos el hoy porque soy Hoy porque soy Gracias por ver el video.